Festival Montañero Festival Montañero Música 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 Ay, la chica de la piel canela Ay, qué lindo te ves con bollera Ay, la chica de la piel canela Ay, la chica de la piel canela Ay, qué lindo te ves con bollera No había nada, había la primera Ay, la chica de la piel canela Ay, la chica de la piel canela Santa María y la guerrera Un pueblo que mucho quiero No pasa que está de fiesta Continúa el montañero Santa María y la guerrera Un pueblo que mucho quiero No pasa que está de fiesta Santa María y la guerrera La viana reina de los gozos Contra un bonito y majestoso La viana reina del insido Que y contento está a visito La viana reina de los gozos Contra un bonito y majestoso La viana reina del insido Que y contento está a visito La viana reina de los gozos Que y contento está a visito La viana reina de los gozos Que y contento está a visito La viana reina de los gozos ¡Jajaja! 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 Queda bien a este año Arraingo del festival Y su padre da besito rato Alegre viernes celebrar Por eso con mucho entusiasmo De tu 엄마 peace con la hora Y es Gaviana ese año, la reina del festival Y su madre da besito raro, la alegría viene a celebrar Por eso con mucho deseazo, el club se graba a tocar Y es Gaviana, la reina del festival 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 Ay, la chica de la piel canela Todavía no, todavía no, primera Ay, qué linda te ves con bollera Todavía no, todavía no, primera Ay, la chica de la piel canela Sé, sí, malmanto lleno Tenga, marido, carré Con pueblos que mucho quiero Los pasos que están de pieza Sé, sí, malmanto lleno Tenga, marido, carré Con pueblos que mucho quiero Los pasos que están de pieza Todavía la reina de los dos Otro bonito y majestuoso Todavía la reina del librito Estoy contento de estar a visitar